¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entreduchos, que hoy tiene por invitado a un sociólogo y político, un hombre que fue líder de la Asociación Asamblea, ciudadana en defensa de los deudores de la banca, fue miembro del Partido de la Revolución Democrática, lo es ahora, del Partido del Trabajo, ha sido tres veces diputados, entre ellas está actualmente en esta legislatura y es vicecoordinador parlamentario del Partido del Trabajo. Se trata, desde luego, de Gerardo Fernández Noroña, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias. Bienvenido. Buenas noches, buenas noches a tu auditorio. Al revés, pues empiezo por lo más reciente, cuando por fin fue verdaderamente considerado como un aspirante a la presidencia de la República vía la coalición, juntos haremos esa historia, el dirigente de Morena dijo que si siguen apoyando a su candidato en Coahuila, tienen que escoger, o van solos en Coahuila o van en alianza al 24. Yo creo que fue una declaración desafortunada de mi compañero y amigo Mario Delgado, porque hay que cuidar la unidad, y en Coahuila se rompió, yo fui crítico de esa decisión, yo no la comparto, yo creo que hay que apoyar al candidato que ganó, que fue Guadiana. Y bueno, en este momento que hace la declaración pone en riesgo la coalición del Estado de México, donde vamos muy bien, y la misma coalición del 24, eso es un error político, la unidad es fundamental, la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento. Yo creo que eso hay que apostar, ya en Coahuila debería haber prudencia, debería hacerse una encuesta, el que vaya arriba, el otro declina, yo creo que eso debería hacerse, pero no lo van a hacer. No, yo creo, pero el PT retiraría la candidatura de Mejía. El que va arriba, a ver si Mejía saliera arriba, que yo no he visto alguna que sea así, pero si Mejía saliera arriba, pues tendría que declinar Guadiana, pero si Guadiana va arriba, tendría que declinar Mejía, e ir en unidad, es evidente que juntos ganamos Coahuila, entonces, pero no veo ánimo para ello. ¿Y les puede complicar la alianza para el 24? Yo no creo, yo no creo, porque sería una irresponsabilidad, hay que ir unidos, hombre, o sea, la concentración que acaba de hacer el compañero presidente el 18 de marzo, excepcional, es sorprendente, parece que el compañero presidente ha llegado a su tope y vuelve a crecer, es verdaderamente impresionante, el pueblo está respaldando con mucha fuerza, y en este ambiente la unidad es fundamental, lo dijo el compañero presidente, no hay que subestimar nunca al adversario, es un error, pero no van a regresar, yo comparto con él que no van a regresar, pero la unidad es fundamental. Ahora, llegado el caso, Gerardo, de que no bajen ustedes o no se decide a quién va por la coalición en Coahuila. Va a ir dividido Coahuila. Va a ir dividido. Si se da la ruptura, ¿usted correría la candidatura presidencial solo bajo el amparo del PT? No, no voy solo con el PT, no, 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 yo voy a ser candidato a Morena, Peta y Verde, y además les voy a ganar la candidatura, hombre, han subestimado al pueblo. Yo soy un convencido de la unidad, soy un convencido de la unidad. Fíjate, yo lo único que pido, porque me piden, oye, ¿pides piso parejo? No, no hay piso parejo, ni lo pido. Hay una parte de manera natural que no puede darse, y hay otra incorrecta que debe corregirse, pero yo lo único que pido es que me ganen, ni siquiera la buena, que me ganen, pero que me ganen. Si yo gano, que respeten. Yo creo que no es mucho pedir, entonces, si eso se da, yo voy a respetar el resultado. Ahora, usted desde junio prácticamente del 2021 dijo que quería suceder al presidente López Obrador, y apenas en octubre del año pasado, el presidente lo incluye entre los nominados. ¿Tiene usted la preparación para pretender esa posición? Sobrada. ¿Por qué? Bueno, pues ahí yo comparto con el compañero presidente que son dos los requisitos, ser honesto y amar al pueblo. Esas las cumplo con creces. Es una muy larga trayectoria, siempre en la izquierda, siempre en la lucha social. A mí no me van a platicar lo que sufre el pueblo. No me tiro al piso, pero yo soy aquí del corazón del pueblo, yo conozco bien, siempre vas a contracorriente, siempre te subestiman, el racismo y el clasismo que impera hace que siempre se te cierren todos los caminos. Pero además, yo veo a mis compañeros que los estimo y respeto, los quiero. Ninguno tiene el perfil de izquierda que yo tengo. Ninguno garantizaría no solo la continuidad, sino la profundización de esta revolución sin violencia. Y voy a decir una cosa fuerte, además. Ninguno está tan cerca al corazón del pueblo. No digo sin ninguna arrogancia. Cada que hay una concentración, yo lo veo. Ninguno despierta el amor, el respaldo, el entusiasmo que mi figura representa. Y yo creo que el siguiente gobierno va a requerir de un enorme respaldo popular, porque el único líder que puede sustituir al compañero presidente es el otro gran líder que tiene el país, que es el pueblo de México. Con nivel de organización, de politización, de conciencia, cada vez mayor. Sí, quiero decir que el único líder que tiene el pueblo después del observador es usted. No, es el pueblo. Es el pueblo. Y ese fenómeno se tiene que dar. Ahí va madurando. Todavía no está. Si madura, yo seré candidato. Si no madura, no seré candidato. Porque un perfil como el mío... El tema no es la preparación. A ver, Villa no tenía ninguna preparación militar. Obregó no tenía ninguna preparación militar. El general Lázaro Cárdenas tenía tercero de primaria. No tenía ninguna preparación militar. Fueron extraordinarios estrategas militares. Se formaron en la lucha. Yo me he ido formando en la brega durísima de la oposición. Durísima. Yo llevo décadas. Cuando le digo al compañero presidente, compañero presidente, no me adorno. Es mi compañero presidente. Es mi líder. Pero en cuanto a compañeros, somos compañeros. Ahora, yo le reconozco que tiene usted experiencia en la conducción de movimientos sociales. Tiene experiencia en materia parlamentaria y legislativa. Que me la regateaban. Cuando yo llegué la primera vez a diputado, decían que yo era una bestia peluda. Cuando yo le decía a García Luna que era asesino, decían que le faltaba el respeto. Cuando yo le decía que estaba vinculado al narco, decían que era yo un majadero. Que era un porro. Yo tenía razón. Siempre me han regateado los méritos que tengo. Yo puedo decir un espléndido gobernante. Espléndido gobernante. A eso iba. A ver, déjeme interrumpirlo. Porque finalmente, yo te diría, Monreal tiene una extraordinaria experiencia como gobernante. Extraordinaria. Fue gobernador de Zacatecas, fue delegado en Cuauhtémoc. Es que tiene una extraordinaria experiencia parlamentaria. Usted no tiene esa experiencia. Ha tenido experiencia. La voy a tomar. Pero nunca ha tenido una tarea administrativa ni gubernamental. Sí, y Obama tampoco la tuvo. Y Trump tampoco la tuvo. Y Lula tampoco la tuvo. Y el comandante Chávez tampoco la tuvo. Y Salvador Allende tampoco la tuvo. Salvador Allende fue todo el tiempo legislador. Alguna vez fue ministro. Pero su carrera fue parlamentaria, fundamentalmente. Fueron extraordinarios líderes. Salvador Allende asesinado por un golpe de Estado. Eso de que es que necesitas la experiencia. Rosario Robles tuvo una extraordinaria experiencia. Que la han candidato. Solo se requiere cercanía y honestidad. Amor. No cercanía. No, no, amor. Es diferente el amor a la cercanía. Es que de verdad te duela el pueblo. Que de verdad te indigne la injusticia y la desigualdad. ¿De qué te sirve tener una extraordinaria formación administrativa si tienes un profundo desprecio por el pueblo? Yo lo reconozco a usted como un agente disruptor, muy eficaz. Pero me cuesta trabajo pensarlo como jefe. Es prejuicio. Es prejuicio. Porque además, o sea, te cierran todos los caminos. Es como les pasa a los jóvenes. No, es que no tienen experiencia para lograr. Y van a pedir el trabajo y no se la dan porque no tienen experiencia. Entonces, nunca tienen la experiencia porque le cierran todos los caminos y todo el tiempo les exigen lo que no pueden tener. Yo debía haber sido jefe de gobierno en 2012. Yo quise ser jefe de gobierno. Tenía la preparación, el mérito, la entrega, el compromiso. Y optaron por Mancera. Hoy Mancera es indefendible. Y les parecía un espléndido candidato. Y si de experiencia de gobierno se tratara, pues deberían recuperar a Mancera y hacerlo candidato a la presidencia. ¿Me aceptaría usted, diputado, que para ser presidente de la República se necesita tener mecha larga? No, yo creo que es un cargo inhumano, que se le exige demasiado. O sea, como para un presidente le acusaban de lo mismo, de ser mecha corta, de que era irradical, intransigente. ¿Usted es mecha corta, mecha larga, mecha mediana? Yo soy un hombre con carácter y usan todo el tiempo estas cosas para descalificar. Y es que no tiene experiencia, es que tiene un temperamento. Yo te digo, ¿quién tiene la experiencia de haber hecho una protesta en la Torre Trump? Con la presión de lo que es el equivalente al Estado Mayor presidencial. Con todas las agresiones, con lo brutales que son, manteniendo siempre la ecuanimidad de la protesta. Esa es una persona con mecha corta, esa es una persona que se deja dominar por las pasiones, esa es una persona que puede ser fácilmente sacada de sus cabales. Yo quiero, reto a alguien a que haga eso, a ver si lo puede hacer sin alterarse, manteniendo la firmeza, mandando el mensaje, defendiendo la independencia y la soberanía del país. Llegado el caso, ¿sería usted un presidente ecuánime? Yo soy una persona ecuánime, es que es absurdo lo que plantean, es que quieres que guerrees, pero sé ecuánime. Hay que luchar, hay que transformar el país, pero sé ecuánime. No, pues tienes que hacer lo que tienes que hacer, te lo digo de otra manera. Fui dirigente de los deudores de la banca, me sentí con el presidente de los banqueros, después de una huelga de hambre, y me dijo después de un rato estar platicando, oiga, si es usted muy razonable, pues claro, es que me impresiona, es que en todas las protestas y tal y cual, pues sí, si tienes que pelear, peleas, y si vas a acordar, acuerdas, y si vas a construir, construyes. O sea, no es un tema de que, es que un boxeador es muy violento. Bueno, pues sí, yo militar también. Y sin embargo, si a ellos los pones a hacer un papel diferente al de boxeador o al de la milicia, pues lo hacen, porque finalmente lo que tú tienes que hacer es la responsabilidad que tienes en un momento dado. Tú crees, René, que yo sería tan torpe, tan fatuo, tan irresponsable, como para aspirar el máximo cargo de representación del país, pensando que no tengo la preparación, pensando que cualquiera de mis otros cuatro compañeros son mejores que yo, y entonces yo por pura mezquindad me meto, o por puro ego, o por puro protagonismo, es no conocerme de nada. No lo tinta. Es no ubicar el enorme compromiso que yo tengo con el pueblo y con el país. ¿No lo tinta usted el radicalismo ni el autoritarismo? Pues, o sea, yo creo que radical es ir a la raíz, es resolver los problemas en su esencia, y en ese sentido yo soy radical. Esta revolución sin violencia ni siquiera ha podido restablecer los derechos laborales surgidos de la revolución. Pues yo creo que hay que restablecerlos, y a eso a alguien le parecería muy radical, pero es lo mínimo que hay que hacer. ¿Cómo se define políticamente? Porque la riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera, y me parece que quien produce la riqueza debe vivir bien. Decía Ricardo Flores Magón que era muy radical, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Es una expresión tan sencilla. Sí, sí. O otra radical, Rosa Luxemburgo, decía, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y completamente libres. Fíjate qué radicales, y qué manera tan simple de expresar algo. ¿Cómo se definiría usted? Así, como ellos. Yo aspiraría a eso. Esa es mi radicalidad. Mi radicalidad es tan grande que creo que el ser humano tiene derecho a ser feliz. Mi radical es tan grande que pienso que no se debería hacer negocio ni con la educación ni con la salud del pueblo. Mi radicalidad es tan clara como que todo el mundo tenga un techo y coma tres veces al día. Son cosas tan básicas que hoy se requiere ser radical para que esas cosas básicas lleguen a la gente. Lo que me parece impresionante, lo que me parece inconcebible, es que se requiere un perfil como el mío, perfil de lucha, un perfil de compromiso, un perfil de batalla para lograr cosas tan simples como esas. Porque cualquiera de mis compañeros que tienen otros perfiles no garantizan eso. Ahora, Ricardo Monreal... Fíjate qué fuerte lo que te estoy diciendo. Mis compañeros no garantizan que la gente pueda comer tres veces al día en el próximo gobierno. No lo garantizan. Ya. Ricardo Monreal resume su postura en la palabra reconciliación. ¿Qué palabra resumir? Que empiece por reconciliarse con su movimiento. Este que no lo logra. No tiene una animadversión enorme. ¿Qué palabra definirías? Justicia social. Justicia social. Hasta el último rincón de la patria. Díjeme proyectar... Junto con libertad. Justicia social... Y libertad. Y libertad. Díjeme proyectar en la pantalla algo que dijo usted en una conferencia de prensa. Bien. Me han ninguneado, como decía mi abuela, me han malmodeado, se han burlado de mi pretensión, han dicho que yo no tenía ninguna posibilidad, nomás les faltaba decir que no tenía yo ni para ser regidor de la alcaldía Cuauhtémoc, pero ahí estoy en la disputa y les voy a ganar la candidatura, no tengo duda de ello. Ahí está. ¿Por qué este sentimiento? Está hablando de la coalición, no está hablando... No, estoy hablando de la cúpula. ¿De la cúpula? Estoy hablando de la cúpula. De la cúpula de la coalición. Sí, fíjate que pasó un fenómeno que a mí me parece delicado. A mí me dicen, estás bien pendejo, Gerardo, va a decidir el presidente. Oigan, si no somos el PRI, oigan, si no es un simulador el compañero presidente, si no luchamos por décadas para transformar el país. Entonces ahora ya no, entonces ahora es, no, 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 es que los tres, ¿quién dice? El compañero presidente ha hecho muy claro que va a decidir el pueblo y va a decidir el pueblo. Y los compañeros, bueno, es que no eres de Morena, es que las descalificaciones son cualquier cantidad, ¿eh? Pero cualquier cantidad. Pues por pura mezquindad, por pura mezquindad. A ver, yo no quiero ser rudo con ninguno de mis compañeros, pero, o sea, hay quien va en los hombros del presidente. O sea, caminen solos. Yo tengo una diputación que es una representación muy modesta en el ámbito político. Pues ya quisiera yo una secretaria de Estado o un gobierno, o el de la capital del país. Pues no pido nada. Lo único que pido es que respeten si les gano, punto. Ninguna otra cosa pido. Ni siquiera estoy... Marcelo, que tiene la cancillería, pide piso parejo. Por favor. Por favor, ya quisiera yo la cancillería para un domingo en la mañana. Simplemente es así como me regateaban mi capacidad legislativa. Yo tenía a un lado a Porfirio Muñoz Ledo, un gran legislador, un gran orador. Perdón, pero lo eclipsé. Nadie hubiera pensado eso. En 2009, mi primera vez como diputado. Nadie hubiera... Todo el mundo hubiera dicho este... Que va a eclipsar, por Dios, por favor. En el gobierno yo volveré a sorprender. Para bien. Porque soy un agente con una profunda preparación. No solo conozco el país. Estudio todo el tiempo. Ninguno de mis compañeros lee el 10% de lo que yo leo. Ahora, déjeme pasar... Y lo hago ciertamente por disfrute, pero también por preparación. Yo no concibo que pueda haber mujeres o hombres libres sin la lectura. No solo es la actividad política, no solo es el manejo burocrático. Es que tu empatía con la gente, es que tu comprensión de los procesos políticos, es que tu visión de lo que debe ser el país. Compañero presidente, no tiene maestría ni doctorado, hombre. Pero es un hombre con una profunda preparación. Déjeme pasarme del otro lado lo que ha dicho usted sobre la derecha. Usted dice que la derecha está rinconada y que puede ser peligrosa. Se refirió a ella de este modo. Voy a proyectar un pasaje. Venga. Andan muy alzaditos por su marcha Pedorra Plus del domingo. Los felicito que hayan llenado el Zócalo, pero les digo que necesitan más de 20 minutos en el Zócalo. Unas décadas de constancia para que nos puedan disputar el gobierno. Nosotros llenamos el Zócalo por décadas, por décadas. Pero más allá, digo, es que es curioso. Pareciera ser que ahora gana elecciones el que llene más veces el Zócalo. No. Ahora, el hecho cierto es que ese movimiento, esté usted o no de acuerdo, tiene cierta base social. Sí, cómo no. ¿Qué le dice? Que es impresionante. Porque la semana que llenaron el Zócalo de Rosa, fue la semana en que a García Luna lo declararon culpable. Es impresionante que defiervan a narcotraficantes, porque son gobiernos de narcotraficantes, de asesinos. Pero si usted llegara a la presidencia de la República, tendría que considerar a ese sector social... Trabajaría para todos, por igual. Ahora, ¿qué le dice a ese sector al que usted descalifica? Es que no los descalifico. Es que son ellos los que nos descalifican. Es que, ¿qué le pueden criticar al compañero presidente? Que construyó un aeropuerto sin deuda. Que es un aeropuerto extraordinario. Que está haciendo el Tren Maya. Que a ellos mismos le llegue el apoyo de adultos mayores a sus familiares. No hay nada criticado. Porque no conozco a ningún adinerado que renuncie a su pensión de adulto mayor. A uno solo no conozco, empezado por el Cabeza Huaca y Fox. Ninguno, ¿eh? ¿Qué les digo? Pues que, ¿qué nos reclaman? Que, ¿por qué el racismo y el odio? ¿Por qué el clasismo bárbaro que los mueve? Es que a mí me impresiona que nos odien con tal furor cuando lo único que reciben de nosotros es beneficio. Nosotros no estamos en contra de ellos. Nosotros servimos al país por igual. Nosotros trabajamos para todo mundo. Queremos la independencia, la soberanía, la patria, la libertad. Se les ha perseguido, se les ha hostilizado, se les inventan delitos. Pueden expresarse con libertad como nunca soñaron, como nunca pelearon por ello. Nosotros sí peleamos por eso. Nosotros sí sufrimos persecución, cárcel, hostigamiento. No hay nada criticable. Es que no es que haya criticable. Es que, ¿qué critican? Que Andrés Manuel se come las heces, que es moreno, que salió del corazón profundo del pueblo, que no roba, que no traiciona, que no miente, que no está vinculado al narco. Pero es que, ¿qué nos critican? Es que no nos critican nada. Es que mienten, es que intrigan, es que tergiversan. Es que les mueve, de verdad, la semana en que sentenciaron a García Luna llena en el Zócalo. ¡Qué impresionante! Ahora representan una minoría y los vamos a tratar con respeto igual. Con respeto en el sentido de sus derechos. Ok. Pero yo, a ver, a un nazi lo voy a respetar, perdón. Los ve, los califica de fascistas. A sus dirigentes, de nazis, a sus dirigentes absolutamente, los he visto en su trato. Si yo llego a un restaurante, piensan que yo no tengo derecho a estar ahí, perdón. Si tomo un avión, piensan que yo no tengo derecho a tomar un avión, perdón. O sea, es una locura. Vamos a seguir platicando. Es que no es una posición de crítica, es una posición verdaderamente irracional. Porque si dijeran, oigan, podrían haber invertido mejor acá, esta obra se pudo haber mejorado de esta manera. Que critiquen que no estemos importando, que vayamos a no importar la gasolina. Bueno, me parece de loco. Te voy a decir una pregunta que me apena, pero estoy obligado. ¿Es constante los escándalos que tiene usted en relación con mujeres? ¿Han llegado a calificarlo de misógino? Es otra intriga. Es otra intriga. Yo crecí con mi abuela materna, que era un indígena en Agua, que tenía tercero de primaria. Con mi madre, que fue jefa de familia, madre soltera, le dicen. Con mi tía, que era costurera, todas ellas. Con mi hermana Mónica, que es extraordinaria. Soy el único que en los mítines, es público, los transmito en vivo. Hablo de que se debe respetar el derecho a la mujer a la libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Soy el único que plantea que hay que erradicar todo tipo de violencia. Son farsantes. Al compañero presidente lo acusan de dictador. Se va en 2024 y dicen que es dictador. Ha ganado todas las elecciones y dicen que es dictador. Son unos intrigantes. Pero este caso de Ron Zabaleta, que fue a reconocer a Calderón con un acuerdo unánime del Congreso Nacional del PRD. Y que ella rompió la línea política del movimiento solo porque le iban a ser presidente a la Cámara. Y que durante 11 cuartillas, ahí está el documento, dije, dio la espalda, claudicó, traicionó. Y porque usé la expresión, además estamos hablando de 2007, 2008. 2007, por ahí. 2007, yo creo. Sí, sí. Era, además, otro contexto. Y yo uso una expresión coloquial que es entregó el cuerpo políticamente hablando. Y luego el hoy compañero presidente dijo, dejó que le agarraron la pierna políticamente hablando. Sí, eso es de hablando. O sea, ahora, debates con una compañera y cualquier cosa que le dices, una compañera legisladora es violencia política de género, es pura farsa. Ahora, no han movido un dedo para buscar y erradicar verdaderamente la violencia contra las mujeres. Es un falso feminismo. Las compañeras de limpieza por las que yo luché toda la vida, toda la vida, para ellas eran transparentes. Son unos farsantes, hombre. Ahora, el último caso es el de la diputada Adriana Dávila. De hecho, el INE lo obligó a usted a tomar un curso. El INE, primero, no tenía facultades para sancionarme, en un debate entre pares, porque era diputada. Sí. Y en un debate entre pares, ellos deciden que yo cometí violencia política de género. ¿Tomó el curso? A ver, primero, no tenían facultades. Sí. Ninguna facultad tenían para tomar el tema. La ley que les dio facultades se expidió en abril del año siguiente al incidente del que estamos hablando, que fue noviembre, no me acuerdo de qué año. Y a pesar de eso, me sancionan. Yo voy al INE y les digo, ahí está el video, quien quiera verlo. Y expreso claramente, fue un debate duro, es un debate entre iguales. Yo no cometí ninguna violencia política de género. Leo la definición de violencia política de género. Yo obstruí la carrera política de ella. Yo la amenacé por ser mujer. Hice una situación... Nada de lo que es la definición de violencia política de género. Y a pesar de eso, me sancionan. Y yo, ingenuamente, de verdad, y la ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad, meto el recurso en el tribunal y el tribunal ratifica la sentencia. Sí. Y peor, me amenaza de incluirme en un padrón de agresores, ¿no? Sí. Cuando esa ley es posterior, pero además tengo fuero. Todo esto es diatriba. No solo es diatriba. Ni siquiera respetan el debido proceso. Es una perversidad. A Félix Salgado le quitaron la candidatura. Dijeron, un violador no será gobernador. ¿Fue por eso? Y Morón también era violador. Son los farsantes. Tuercen la ley. Buscan cómo descalificar. Yo les he dicho a las compañeras, compañeras, no han movido un milímetro la violencia en contra de las mujeres. No la han movido un milímetro. Y le han dado herramientas a la derecha para descalificar a compañeros de lucha acusándolos de violencia política de género. Acusándolos de misóginos. Hay alcaldes que son terribles con las regidoras, pero somos del PRI o del PAN, que sí ejercen violencia política de género, que hacen acoso sexual, que han llegado hasta agresiones sexuales o hasta violaciones, y no los tocan. Y a ti en un debate entre pares, ¿te acusan de violencia política de género? Por favor. Ya. Vamos a regresar al tema político. Me mencionó una serie de políticos. Déjeme primero regresar a esto. Me has mencionado tres veces que estamos en una revolución social. Sin violencia. Una revolución sin violencia. Pero lo que hubo fue una elección. No están confundiendo elección con revolución. No, no. No, es un cambio revolucionario que es extraordinario. Sin violencia. Solo Gandhi lo hizo. Gandhi logró la independencia de la India sin un tiro. ¿A qué políticos se admira? ¿Perdón? ¿A qué políticos se admira? Nosotros estamos generando un proceso revolucionario sin, como ha dicho el compañero presidente, sin romper un cristal. Fíjate, antes de ir a los políticos que admiro, o políticas, yo te diría, de todo lo que acusan al compañero presidente, en su momento igual, lo acusan de dictador. Todavía no tomaba protesta como presidente y ya decían Obrador, dictador. Se va a ir en 2024 y dicen que es dictador. Les ha ganado todas las elecciones, la del 18. Bueno, y le hicieron dos fraudes electorales. Y le dicen dictador. Dicen que no hay libertad expresa cuando le pueden decir las majaderías que quieren. Son perversos. Te cuelgan los anbenitos. Bueno, lo acusan de narco. ¿Tú te atreverías a preguntarle al presidente? Oiga, ¿usted es narco? Oiga, no, no se lo dirías, porque es una falta de respeto absoluta. Porque sabes que no. Yo entiendo que las preguntas que plantees son las descalificaciones habituales a mi persona. Pero son una majadería. Cualquiera que sepa que le haya dado un mínimo de seguimiento a mi trayectoria, sabría que soy absolutamente solidario con las mujeres. Que soy de los hombres más convencidos. Fue esto, he educado a la antigüita como machín, como somos todos los hombres en este país y en el mundo. Y soy totalmente consciente de la bálvara desigualdad, de la injusticia, del atropello, del acoso, del abuso. Lo pregunto en los mítines. Nadie lo hace. Alza la mano los compañeros que han sufrido una agresión sexual de una mujer. Nadie, hombre. Alza la mano la compañera que nunca en su vida haya sufrido una agresión sexual. Todas. O sea, que nadie alza la mano. Todas todo el tiempo han sufrido agresiones sexuales. Soy un promotor insistente de la conciencia política. Misógino. ¿Feminista es usted? No, no soy feminista. Hay compañeras que sostienen que ningún hombre puede ser feminista, pero un convencido de la igualdad entre todos los seres humanos, que una mujer vale lo mismo que un hombre, ni más ni menos convencido, que nadie vale más por su color de piel, que hay que acabar con el racismo. Vámonos para adelante. Con el clasismo. Margarita Flores Magón, casi nadie la plantea como alguien admirable. Ricardo Flores Magón, por supuesto. En vida. Ignacio Ramírez, el negromante. En vida el compañero presidente, hombre. Es un hombre excepcional. Es un admirador de él usted. Lo quiero, lo admiro, lo respeto. Es un hombre excepcional. ¿Algún otro? Políticos vigentes. Lula da Silva es un gran, un gran político. Vivos, Lula. ¿Nicolás Maduro? Nicolás Maduro le tengo aprecio. Ha tenido todo en contra y ha sabido sacar adelante las cosas. Fidel Castro, ya se murió. Claro que lo admiro. O sea, comandante invencible. Pero admiro a Mandela, admiro a Gandhi, admiro a Martin Luther King, admiro a Malcolm X. En vida, admiro a Angela Davis. Ya. Si le parece, vamos a hablar, porque usted ya lo ha hecho, del método de selección del candidato de la alianza en el poder. Si le parece, proyecto un pasaje de algo que dijo. Muy bien. El tema es que se decida entre los cinco aspirantes y las tres direcciones de Morena, Peta y Verde, quién hace la encuesta. ¿Qué pregunta? Yo creo que debe ser una sola pregunta. ¿Quién debe ser el candidato de Morena, Peta y Verde o candidato? Una sola. Nada de que son varias y que ponderan y que dos de la vela y de la vela dos y perdiste, compadre. No, no, no. Una sola pregunta. Y yo lo dije ya en la plenaria de Morena, aquí de diputadas y diputados, que con todo cariño, Morena no debe hacer la encuesta. O sea, no puede ser juez y parte. Una encuesta, una pregunta, Morena. O pueden ser varias encuestadoras, ¿no? Pero no Morena. Usted dice que no puede ser juez y parte. No, no, no los compañeros que han venido haciendo. A ver, hablamos hace rato de Coahuila. Coahuila se rompió la unidad. Y el cuestionamiento es sobre el método. Dicen la encuesta estuvo mal hecha. Hay quienes ellos sostienen que Mejía ganaba esa encuesta. Yo no creo eso, pero hay un cuestionamiento. No es el primero, no será el último. Ha habido cuestionamientos en montones de procesos, montones, muchos de los del movimiento. Entonces, el equipo que ha venido haciendo la encuesta ha perdido credibilidad. Pero además los compañeros de Morena, un sector, venía asumiendo, lo ha ido modificando, que la candidatura era de ellos. Y no, la candidatura es del movimiento. Porque además, alguien que diga que yo no soy de Morena, pues claro que soy de Morena del movimiento. Hombre, yo vengo de la lucha, no llegué ayer. No descalifico la militancia de nadie. Pero yo he estado siempre a la izquierda y no llegué ayer. Tengo toda la vida en la lucha. Entonces, yo creo que debe ser una encuestadora o varias, que nos pongamos de acuerdo a los partidos del movimiento y los aspirantes. Y yo creo que debe ser una pregunta. ¿Quién debe ser la persona que sea la candidata del movimiento, Morena Pete Verde? ¿Ha subrayado usted la necesidad de fortalecer la unidad de cara justamente a la selección del candidato? Incluso ha dicho que si es satisfactorio el método de selección, usted no rompe. No he puesto esa condición. Yo he dicho que yo voy a respetar. ¿Teme rompimientos por parte de otros? Yo no los veo. Yo he platicado con todos los tres compañeros y la compañera y no los veo en ese ánimo. A ninguno y yo no estoy en ese ánimo. Tampoco yo he dicho, he sido insistente en el llamado a la unidad. He sido insistente en la importancia de la unidad. Primero el pueblo, luego del movimiento, luego los partidos. Y me parece que si construimos entre todos este proceso, muy difícilmente alguien va a romper. Porque además, no solo pondrías en riesgo al movimiento, sino tendrías que enfrentar al compañero presidente. Es menudo adversario. Yo, francamente, creo que sería suicida. A menos que pasar una cosa verdaderamente aberrante. Que tú ganes y no te reconozcan. Que sea evidente que el respaldo popular y que estén atropellando una decisión de la gente. En un escenario de ese tipo que yo creo que no se dará, pues sí estaría siendo una cuestión muy complicada. Pero si se respeta, yo voy a respetar el resultado. Yo voy a respetar lo que la gente decida. A ver si lo entendí bien. Si alguien rompe, hace del presidente de la República, López Obrador, su adversario. Pues sí, porque irías en contra del movimiento. Y es difícil. Pues yo creo que... A ver, si rompes por ambición, pues estás traicionando. Ya. Si rompes por interés, por puro ego, pues es una irresponsabilidad. O sea, yo creo que hay que cuidar el proceso. Yo no veo a ningún compañero en ese ánimo. No va a terminar usted canjeando la candidatura, la aspiración a la candidatura presidencial. Les voy a ganar, hombre. No quieren creer. Siguen subestimándome. Siguen subestimándome. O sea, tú incluidos. Siguen subestimándome. Porque creen que estoy buscando un reintegro. Les parece inconcebible que alguien con mi perfil y mi origen pueda aspirar a la presidencia y pueda ser un buen gobierno. Y eso... Pero la gente no lo ve así. Porque no es a mí a quien subestiman. Están subestimando a la gente. Yo no estaría disputando. Acaban de hacer una encuesta en SDP, mi casa editorial, que ni siquiera me incluía. Financiero creo que no me metió. La única vez que me metió, me metió en el lugar 30, creo. Le pareció poco el 30 porque había... Entonces, el último. Dice que esa encuesta no es creíble. O sea, en realidad, dice SDP, no le habíamos metido nunca. Está en tercer lugar, en realidad, empatado con Marcelo, a punto de rebasarlo. ¿Eso de dónde sale? Pues del apoyo de la gente. De un respaldo popular muy fuerte. ¿Qué piensa usted de cada uno de los otros competidores? Sí, claro. Son compañeros de primera. Claudia Simba. Por ejemplo, Claudia es una compañera de izquierda muy preparada, muy capaz, muy trabajadora, muy competente. Que va en hombros del presidente. ¿Cómo? Que va en hombros del presidente. Es una compañera extraordinaria. Ya. ¿Marcelo? Mi compañero que ha demostrado también su talento en la cancillería, ni mandada a ser la cancillería para él. Adán Augusto. Adán Augusto es mi hermanito. Además, no solo le reconozco su extraordinaria labor en la Secretaría de Gobernación, que el compañero presidente se le ha reconocido permanentemente. Yo creo que ha sido mucho mejor Secretario de Gobernación que Gobernador. Le costó más el trabajo desde el gobierno de Tabasco. Y es un compañero también muy, muy buen ser humano. ¿No va a terminar declinando a favor de ninguno de ellos? Les voy a ganar. Les voy a ganar. No me quieres oír. ¿Tú crees que nadie que venga a platicar contigo te va a decir que va a perder? Pues sería un despropósito. Les voy a ganar para su sorpresa. Les voy a ganar. Vamos a concluir la entrevista, diputado. O sea, están subestimando al pueblo. No se dan cuenta de lo agraviada que está la gente. No se dan cuenta que la gente quiere ir más adelante, que sigue la impunidad, que la corrupción del Poder Judicial es monstruosa, que los expresidentes están intocados, que los derechos de los trabajadores no se han restablecido, que el campo hay mucho por hacer. O sea, no se dan cuenta que la gente está... O sea, esas concentraciones que se dan y se entrega al compañero presidente no solo es el reconocimiento a su liderazgo, sino es el planteamiento de que hay que ir más allá. Ningún perfil de mis compañeros que respeto cubre eso. Yo no tendría... En otras circunstancias, yo no tendría ninguna posibilidad. Lo que la gente quiere es lo que yo represento en este momento. Vamos a cerrar la entrevista, si le parece, diputado. Le pido un mensaje al auditorio del financiero de por qué tiene que verlo a usted. Ahí está su campo. Te lo acabo de decir. Más bien les digo que pongan una cartulina en su ventana, en su puerta, que diga el pueblo decide, Noroña es el que sigue. Acabo de decir de manera muy sintética por qué un perfil como el mío puede ser candidato y presidente y será en 2024. Yo lo dije en algún momento en nuestra charla, es inhumano. O sea, a mí en lo personal que me atraiga, yo soy un hombre feliz, soy un hombre que disfruta la vida, soy un hombre pleno. No necesito la presidencia para sentirme que voy a aportar desde ahí, puede ser una cosa fuerte. Yo tengo bien ganado un lugar en la historia de este país. Apulso, nadie me lo ha regalado. No necesito ser presidente para ese lugar. Hay grandes, grandes políticos y políticas que tienen su lugar en la historia sin haber tenido la máxima responsabilidad política. Simplemente estoy asumiendo mi responsabilidad. La vida me trajo a este momento y reitero... no necesito... No necesito ser presidente